La música para mí es sentimiento, amor y aprendizaje a los niños. La música es un elemento fundamental dentro del proceso de aprendizaje. Entonces en la institución educativa San Juan hemos querido integrar esa música mediante el rescate de los valores tradicionales andinos y latinoamericanos. A los niños les gusta mucho tocar los instrumentos de viento, los instrumentos de cuerda y les gusta pues también integrar con las TIC. ¿Cómo lo integramos? Gracias a Computadores para Educar. Hacemos la grabación mediante programas de grabación. Los niños lo graban, aprenden a manejar lo que es los efectos, las grabaciones de las pistas. Entonces esto es muy divertido para ellos. Entonces escuchemos lo que hicimos esta mañana, muchachos, miren. Lo que más me gusta es la integración de la música con las TIC. O sea, el apoyo que me ha dado las TIC en la música. Porque imagínense antes para escribir una partitura necesitábamos pues mucho papel y actualmente pues lo podemos hacer muy fácilmente en programas de computador. Ahora es muy fácil conseguir una tarjeta gráfica, un buen computador, un micrófono aceptable y se puede hacer una grabación digital y más lo que les estamos aquí enseñando a los niños. Y suena así. La motivación que veo pues en mis estudiantes es facilitar el aprendizaje de las TIC, como también rescatar los valores culturales de nuestra religión. Amo la música. Y no solo esto, sino que las TIC me han permitido y me han ayudado a mejorar, tanto como es lo de la vocalización y me proyecto a un futuro donde verdaderamente pueda unir las TIC con mi talento. De pique dorado hicieron alpargatas con sus manos. Música 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 Gracias por ver el video.